Hola muchachos, bienvenidos una semana más a las reviews de los capítulos de One Piece Muy seguramente este capítulo va a salir un día después de esta review porque en este momento ando sin señal de internet porque el proveedor es una mierda ha sido un día un poco difícil en lo personal, en la entrevista laboral, no sale del trabajo, etc. Entonces espero y entiendan que no es lo mejor Lo que sí es muy bien es el capítulo 747 que tuve la fortuna de leerlo antes de que me quitaran la conexión de internet y wow, es bastante bueno, me emociona ese seteo que hicieron de las peleas que se vienen Luffy, me imagino que va contra Pika y Zoro de alguna forma tratar de contener a Fujitora Pero vamos un poco en orden y voy a finalizar con unas preguntas que les quiero dejar hechas para que participen en los comentarios y debatamos un poquito Lo primero que me causa una curiosidad siendo que no recuerdo muy bien me gustaría que me ayuden con eso es si el reino de Doerena es algo nuevo o sea, es algo que mencionan ahorita o ya lo habían mencionado con anterioridad la verdad no lo recuerdo, tengo una memoria pésima pero básicamente Koala ve que los barcos con formas de animales tienen un logo pirata pero realmente pues por debajo tienen las insignias del reino Doerena interesantísimo la perspectiva que tiene Fujitora del gobierno, del gobierno más no de la marina eso es muy importante entenderlo que en este momento cuando nos introdujeron a un Fujitora lo primero era que cuestionaba la justicia de la marina y ahora está como cuestionando el rol del gobierno y lo asemeja como si fuera un dios entonces realmente este arcaseo está volviendo súper importante porque nos van a tener que develar por ahí derecho muchas cosas del gobierno mundial entonces de pronto salga a la luz más cosas del Gorosei bueno, lo otro es ver a todos reunidos en un mismo sitio con Doflamingo, Stomach Vice, The Linger, Laogé, Pika, Trébol, Diamante, Baby Five bueno, todos están en un mismo sitio me causa curiosidad que no hayan mostrado como eso de esa escena de que se fueran para ese lado y que Sao desapareciera y vemos más adelante que Sao pues no sabemos dónde está realmente entonces, bueno, eso algo que me causa curiosidad es Doflamingo en un diálogo que tiene con Pika y con ellos de que dice que si es necesario Fujitora pues lo va a tener que desaparecer entonces me parece o que está muy confiado o que realmente es tan poderoso Doflamingo como para derrotar a un almirante o sea, es bastante que deja mucho que pensar no sé ustedes qué piensan si Doflamingo tenga el nivel quizá para derrotar a un almirante a un Yonkou, tal vez no pero es que un almirante es mucho más débil que un Yonkou entonces, sí un almirante es mucho más débil que un Yonkou sí el dato del capítulo así a secas sorprendente nos lo votan es que Doflamingo muestra un poco su lado por decir humano no tierno pero sí humano en cuanto a por qué valora tanto a los miembros de su familia Don Quijote y es que nos dice que perdió a su madre siendo muy joven y que tuvo que asesinar a su padre a los 10 años esto es una vaina es como una bomba cuando cuenten la historia de Doflamingo va a ser súper importante súper interesante muy seguramente va a pasar de ser un personaje muy odiado por los vectores de pronto que alguien que con su background pues vamos a entenderlo y de pronto ya no los vamos a ver tanto bastante interesante vemos que McVice, Delinger, el señor Pink no van a representar ningún riesgo para Luffy y para Zoro los vemos en el desarrollo que realmente Zoro empuja a Delinger que Luffy esquiva a McVice que el señor Pink realmente lo que hace es coger una pierna no representan bastante problema sin embargo la aparición de Fujitor a ese sitio y que ahora se va a pelear contra Zoro pues eso sí ya lo cambia completamente todo o sea no sé cómo se van a desarrollar esas batallas para mí esos tres no valen un quinto McVice, Delinger y señor Pink que eso realmente yo creo que ya no valen nada hacen eso ahí como estorbo y bueno vemos a un Frankie que se recuperó con una cola que tenía de repuesto para volar la fábrica con su Beam vemos que va para la fábrica vemos otro Flamingo que dice que muy seguramente pues sellen la fábrica la dejan cerrada rompe las llaves y cuentan que no se van a poder meter pues porque está hecha de Kairoseki sin embargo Frankie no es un usuario de Akuma no Mi y de pronto con su Beam si pueda volar no sé la puerta o si pueda entrar de alguna forma a la fábrica la fábrica va a tener que ser destruida sí o sí en esta arca y bueno un final bastante épico me gustó mucho el arte el dibujo esa sombra de Pika gigante hecha de piedra un coloso realmente sino que siempre estuvo acompañado el capítulo por algo muy jocoso y que eso pues se va a hacer mucho más jocoso el día que lo animen y es la voz de Pika porque realmente se le burlan desde sus súbditos y pues por el rey de no de los piratas pero sí el rey de los troles de los trolls el monkey de Luffy o sea realmente el tipo todo el mundo es como oh el coloso de piedra que es eso es Pika no sé qué si esa voz no encaja con su apariencia en lo más mínimo y se caga de la risa o sea está súper interesante entonces ya para finalizar amigos realmente el capítulo me anima el día y ese es el poder que tiene One Piece por lo menos en mí espero que en ustedes también y lo que pasa es y les voy a dejar las preguntas es todo está seteado en este capítulo veremos los enfrentamientos de Zoro contra Fujitora de Luffy contra Pika ustedes qué creen que Zoro sí tiene el poder para derrotar a Fujitora estando en un uno contra uno qué creen que va a pasar con señor Pink Magpies y de Linger van a interferir en la pelea de él de Zoro o van a pelear contra Luffy Franky va a poder ser capaz de destruir la fábrica ustedes qué creen o de pronto va a tener que aparecer Kanjuro o de pronto tiene que hacer algo raro que no sabemos en dónde está será que siguió a Kinemon y pues lo finalizo con una pequeña teoría mía y es que lo dije desde capítulos anteriores que no veía a Zoro por ningún lado ganarle a Pickup no creo que sea la clase de oponente que se adapte mejor a las habilidades de Zoro sin embargo a Luffy sí pero a Luffy en un estado pequeño tampoco por más Haki que use por lo tanto nosotros hemos visto desde que apareció después del Timeskip a un Luffy que usa su Gear secando mucho más rápido sin necesidad de recalentarse tanto simplemente se estira su brazo mi teoría es que en esta arc en especial la pelea contra Pika vamos a ver un Gear Thirdo una tercera marcha de Luffy bastante potenciada y no sólo agrandando una parte de su cuerpo sino Luffy en versión gigante es una teoría no me vayan a decir que no tiene sentido porque en Mapis no existe la lógica no existe el sentido común pero me imagino que si mejoró la Gear secando la Gear Third también no espero que haga una Marche 4 una Gear 4 pero si creo que va a mejorar la Gear Third se va a convertir en un gigante aparte de ser totalmente el cuerpo gigante en esta marcha va a ser supremamente rápida por no decir que en un Gear Third va a combinar o va a poder hacer las técnicas Jet Pistol Jet Bazooka Jet bla 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 es mi teoría díganme ustedes qué piensan cómo se van a desarrollar estas peleas y todas las preguntas que dejé seteadas en este capítulo espero les haya gustado amigos y nos veremos la próxima semana y wow super capítulo wow y qué piensan de Doflamingo le hemos compadecido la historia o no y qué piensan